Juan Soler y Paulina Mercado se convirtieron en el centro de atención en las redes sociales después de compartir un video que parecía mostrar un momento íntimo entre ellos, mientras estaban semidesnudos en la cama. Esta situación generó críticas de varios internautas que consideraron que el contenido era demasiado subido de tono y que el actor argentino había cambiado su habitual personalidad mesurada bajo la influencia de Mercado. Ante este revuelo, Paulina Mercado decidió enfrentar las críticas a través de su cuenta oficial de Instagram. En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, sus seguidores la cuestionaron sobre la intimidad en pareja y el uso de las redes sociales. En respuesta, Paulina compartió sus reflexiones sobre el respeto hacia las decisiones individuales y el derecho de cada persona a compartir lo que le hace feliz. Creo en el respeto al derecho ajeno como la base de la paz. Todos tienen el derecho de compartir lo que les brinda felicidad, aunque sé que a veces el contenido puede ser juzgado de diversas maneras. Creo que la forma en que percibimos las acciones de los demás está más relacionada con nosotros mismos que con los demás, expresó Mercado de manera franca. Además, enfatizó su determinación de seguir compartiendo contenido que le traiga paz, incluso si eso implica recibir críticas. Cada persona debe defender quién es, lo que piensa y lo que desea compartir. Es importante ser consciente y seguros de nuestras motivaciones. Valoro mucho todos los comentarios, ya sean fuertes o elogiosos, pero entiendo que cada persona lo interpreta desde su perspectiva y eso está bien. Siempre compartiré lo que me brinde paz, afirmó de manera contundente. Hasta el momento, Juan Soler no ha comentado sobre las críticas surgidas después de que su pareja compartiera el video íntimo en Instagram. La pareja mantiene silencio ante la controversia, dejando a los seguidores a la espera de una posible respuesta. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Laura Bozzo explota contra un programa de televisión tras ser eliminada. La peruana los mandó a rodar a todos. En el siguiente video te dejo todos los detalles.